¡Muy buenos días compañeros de Dormais! Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Aslas Estamos en el primer gimnasio de la región Que hoy nos toca enfrentarnos ya contra la líder Hemos vencido a todos los súbditos en el último episodio Y vamos a ir para allá Tipo mono El Pokémon que tiene es un tipo mono Ya veremos a ver como se lo están Bueno, antes de que se ome el vídeo Un saludo para estear, estear Un saludo para ti Y ahora ya sí, venga, vamos a entrar Vamos a entrar Vale, las puertas estaban abiertas Estaban abiertas las puertas Sí, aquí están Digo, juraría que estaban abiertas Pero parecía que no podía entrar Y es que no veía bien la puerta Vale, estamos aquí Por aquí, por aquí A ver Dar, por fin has llegado De nuevo te doy las gracias por ayudarme con Pikachu Has sido muy amable Pero, en fin Tú has venido a lo que has venido Que es a derrotarme No dudes que no te lo pondré en nada fácil El aspirante de ahora aún no tiene ninguna medalla de gimnasio De acuerdo Entonces ya que... Ya sé qué Pokémon usar Que comience el combate entonces Adelante mis adorables Pokémon Vale, vamos a ver Vamos contra Miku A ver, a ver Vale, tiene 4 ¡Dumi! Vale Eh... Lo que pasa que se le hago el Nersi bola Puede que tenga lo de herbívoro A ver No, no lo tiene No lo tiene Golpe crítico Bien, burbuja Perfecto Vamos a ver el viento férrico ¿Qué tal? Vamos Vale, bueno Hacer burbuja No pasa nada Viento férrico Vamos Absorber Eso no me gusta Pero vale Me quita poquito Le metemos viento férrico de nuevo Super moción ¡No! ¡Jo, jo, jo! Y esto es malo Esto es malo A ver Eh... A ver Picadura ¿Cuánto le quita? Vale Picadura le quité muchísimo más Vamos con Picadura Ya está Yumi debilitado Primer Pokémon tipo mono Debilitado Vale Estoy a nivel 25 Eh... Vale Saca a Pikachu ¿Quieres cambiar? No Vale A ver Pikachu Nivel 22 Cuidado que está a nivel 22 A ver Nersi bola Bola a vol, tío Guau Golpea fuerte Vale Yo también golpeo fuerte Bola a vol, tío Aguanto Nersi bola Y... Sí Pikachu Debilitado Vale Debilitados a Pikachu Genial Vamos ¿Quieres cambiar? Uf Vale Vamos a cambiar Y... Vegetta Voy con Vegetta Vamos con Vegetta Vamos Ahí está Le intimidamos Le metemos Tornado Casi, casi, casi Creí que iba a ser de un golpe Pero no Vale Tornado de nuevo Flotelete Debilitado Vale Ahí está Y a ver Vale Marvin nivel 23 Eh, sí Pero... Uf A ver Vamos a sacar este Vamos con este A ver Vale No creas que has ganado Aún queda lo mejor Vale Este va a ser una pasada Seguro A ver Hipnosis Vale Funciona hipnosis A la primera Madre mía Espérate que ha funcionado hipnosis Vale Ascuas Vale 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 Vamos con otro Ascuas Vamos ahí Vale Golpe crítico Genial Vamos a ir poco a poco Ascuas A ver Se ha despertado Bostezo Me quiere dormir A mi Ascuas Voz cautivadora Y me dormí Maldita sea A ver Ascuas Me despierto Vale Golpe crítico En serio Me ha soltado Un golpe crítico Maldita sea A ver Vamos con Vegetta Vegetta No le queda nada No le queda nada Tornado Y ya está Tornado Silvion Debilitado Primer combate conseguido Vale 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 Vegetta quiere aprender Danza pluma Pero yo no quiero aprenderla Así es que no Lo siento Vale Fargo 1022 Palmeo Eso si quiere aprenderlo Vale Vamos a quitar El tiro vital Ataca al último Pero no falla Y ¿Dónde estás aquí? Palmeo Palmeo Quito Tiro vital Es menor Pero siempre me van a atacar Antes a mí Así que quito Y aprendo Palmeo Vamos Y ya está Vale Líder Migu Así no ventida Impresionante Está evolucionando No me puedo creer Que este ar Está evolucionando Vale A ver cómo es A ver cómo es Y tengo la piedra Que lo hace evolucionar Cuidado Porque además Tengo la piedra Que lo hace evolucionar Guau Qué tinibroso Felicidad Cienes Tu estirar 27 tercera Ha evolucionado A Haunter Puño sombra Quiero un puño sombra Sí 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 A ver Vale Pero no sé quitar El lenguetazo Voy a quitar el lenguetazo Y aprendemos puño sombra Vamos 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 Y puño sombra Genial Ha sido un combate espectacular Me ha encantado Y por esta batalla tan memorable Te hago entrega de la medalla Sakura Tu primera medalla De los gimnasios de Engara A ver A ver A ver Qué guapada de medalla Me encanta la medalla Vale Muy bonita Muy bonita la medalla Qué más me das Y además Para haber ganado Te doy eso también Que seguro que te gusta Has obtenido Poca ayuda de Steaser ¿Ves ese cacharro? Pues es Es una modificación De lo que en Alola Llamaron Buscamontura Y ahora es todo tuyo Es un aparatito De alta tecnología Que sirve para llamar A Pokémon Para que te ayuden En tu viaje El que te he dado Sirve para llamar a Steaser Este se te ayudará Cortando los arbolitos Que te bloquean el camino ¿A qué mola? Los Pokémon del Pokéayuda No se pueden usar en combate Ni tenerlos en el equipo Tómalo como si fuesen Superhéroes Que vienen a ayudarte En el momento justo De momento Solo puedes llamar a Steaser Pero seguramente Más adelante Te hagas con un montón de ellos Y puedas contar Con la ayuda De muchos Pokémon También te voy a dar esto Vale Retribución Se trata de retribución Un ataque que depende De la amistad que tengas Con tus Pokémon Contra más felices sean Más fuerte será el golpe Y dicho todo esto Espero que tengas Un buen viaje Y no dudes Y no dudes que nos volveremos a ver Cuando seas más fuerte Quiero la revancha ¿Verdad? ¡Pikachán! Así se habla ¡Ja, ja, ja! Vale, guay Encima nos lo explican ¡Qué pasada! ¿Por qué ayuda a Steaser Cuando estés Delante de un arbusto Arbolito O cualquier cosa Que creas Que se puede cortar ¡No me he dado tiempo De leerlo! Me he puesto a hablar Antes Eh... Conoce al líder ¿Te has quedado con ganas De saber algo más Sobre Miku? Habla con los habitantes Del pueblo hereto Para desbloquear Una escena Donde podrás conocerla mejor ¡Wow! Vale A ver Coméntame cosa Cuando seas más fuerte Si quieres Podemos tener Una revancha Más emocionante Así no tendré Que contenerme A ver, a ver Quiero hablar Con los del pueblo Porque... A ver Vamos a hablar Con todo el mundo A ver esa escena Que se tiene que desbloquear Voy a hablar Con los súbditos También Por si acaso son Mmm... Dale Eh... Vamos a poner Al líder en Miku Si voy adelante Vale, voy a... Voy a hablar Contra todos Porque es que quiero Quiero, quiero Que me salga Esa escena Que dicen A ver Vale Enhorabuena Este tío Que era el de la llave Voy a creerlo Venga, ¿dónde está? Hay uno Que me va a tener Que saltar La escena Hay uno Que me tiene Que hacer saltar La escena Eh, ¿qué pasa Amigote? Ya has ganado Amigo ¡Qué maravilla! A ver si al final El que va a ser Como las nagdalenas De mi madre Eres tú Vale, a ver Vale, 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 vale Por cierto Que tengo que curar ¿No? Vale, tenemos que ir a curar Me encanta este arma Y vamos a ver Cómo vais a ver Datos Vale, qué velocidad Tiene ya Madre mía Qué velocidad Tiene ya El ataque especial Es una barbaridad Vale, no está nada mal No está nada mal A ver, ¿dónde estamos? Hola ¿Sabías que Pueblo de Atos Es el pueblo más antiguo De la región? Vale, ya sé Y ahora con quién tengo que hablar Para desbloquear esa escena Es que no sé Si tengo que entrar Casa por casa A ver Hola ¡Qué ilusión! Vale, esta es la del Pokémon Si no nos dice nada A ver Nos vamos Voy a hablar con todos De nuevo Quiero desbloquear esa escena Es que quiero ver Cómo es lo de las escenas A ver Por aquí nada Por aquí, por aquí, por aquí A ver A lo mejor es el de la piedra Hay una leyenda Quieres saberla A ver, sí Me cuenta lo mismo No Esto es lo mismo Uf Vale Bien, bien, bien Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Ya está Hasta luego Al mío, deja ya de hablar ¿Hola? Soy súper fan de Mico Es tan maja Y esos Pokémon son tan adorables Es una pena Que no pueda ir a clase con ella Y eso que vamos a la misma escuela A la de la Rota 2 Vale ¿Quién narices Es la que va a activarme En la escena? Es que quiero saberlo A ver Por aquí nada Tú Tú eres A ver No No, 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 no ¿Qué pasa? A ver, todos los inspectores de motes Vale, este es el inspector de motes Así que este no era ¿En serio? ¿Quién activa esto? Vale Quiero la escena de Mico Quiero conocer más a Mico Y no me dejan No me dejan Vete a saber quién es A ver Es que a lo mejor hay uno que ha salido nuevo Pero no, usted tampoco es Bienvenido Quieres comprar algo Eh... Superball Llevas 10 No, pero si voy a comprar superpociones Vale, voy a comprar 5 superpociones Porque no es un Loki Puedo curar Así es que no pasa nada Antídoto Interesante Llevar uno por lo menos Antipanalizante También voy a llevar los uno Despertar Antiquemaduras Antihielo Cuerda huida Repelente Repelente ¿Cuántos llevo? Vale, solo tengo uno No, vamos a comprar más repelentes Eh... Voy a llevarme 15 Una vez que tengamos al Pokémon de ruta Ya no es necesario Así es que Venga, vámonos Tampoco A ver Hay que encontrar Hay que encontrar ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo Hay algo En algún... Aquí Es que No sé Deberían Creo que salir Ahí algún Pokémon O algo Pero no sale Y lo que sí me quedó Desatascado Cuando voy andando A ver... En el último episodio Lo vimos Que no podía pasar Digo ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede pasar? Aquí hay fantasmas O algo Eh... Tu Pokémon Para subir La defensa Hola Seguro que si Les pones a un Pokémon Estará muy guay Vale ¿Qué me dio este tío? No lo recuerdo No recuerdo Qué me dio este Vale No recuerdo Ahora qué me dio Pero bueno Venga Vamos a seguir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Este pueblo Siempre estará lleno de flores Es muy bonito de ver Pero para la gente Con alergia Como yo No nos viene muy Vale Este sí lo vi Este también lo vi A ver Este tío No me suena Dice que se hace una pequeña Vale Sí Este es el del pozo A ver Maldillo Yo también debería hacer algo Pero no me dicen nada Maldita sea Vamos a vivir Tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Que me active una escena Lo que no sé es quién Hola A ver Alte calentito Este Todo en este sitio Alte me encanta Joder Una poco Distinta cada día Para curar Alte Vale Amigo Es verdad Este me da una diferente Cada vez que viniera Hablar con él Pero en días Que tendrían que pasar un día A ver Hola Yo lo vengo aquí Vale Este tampoco Y Desea me gustaría Comprar algo Que se puede comprar Ah Este será los mochis Vale Vale Ya está ¿Puedo pasar por la puerta esta? No Vamos Por aquí Este tampoco En serio ¿Quién? Es que ha dicho Que hablara con los Con los habitantes del pueblo Y se ha desactivado Una escena Pero ¿Qué escena se desactiva? ¿Y con quién es el Con el que tengo que hablar? Es que no lo sé No sé Con quién narices Tengo que hablar Ah Este es el del otro Que había tenido Tantos dicho de estos Vale Ahí está Y A ver Vale Por aquí Por aquí Nadie Por aquí Tampoco Nadie Por aquí Por aquí Tampoco A ver Largaos Que no me dejen salir En serio Pues no sé Con quién tengo que hablar ¿Eh? No sé Con quién tengo que hablar A ver Por aquí Nada 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 Solo me falta el dentro Pokémon Es el único Que me queda Es el único Ya que me queda A ver Si busco el dentro Pokémon Este no Vale Por aquí Me dejé Me dejé Me dejé Que aún es una chiquilla Tiene que alterar Su vida de líder Con estudios de la escuela Tiene que ser cansado De ir así No he entendido Que debe ir a la escuela Por la noche Porque por el día No tiene tiempo Maldita sea Nadie me lo va a activar Tiene un mochi Hijo Está muy pesado Jejeje Vale A ver Vamos a curarnos Nos curamos Vale Pues solo me quiere hablar Con los que estén arriba Y ya está A ver 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 Vamos Y Ya está Vale A ver ¿Quién hay aquí arriba? Buenos días Estoy aquí disfrutando De un buen cuenco de arroz Como debe ser Necesito llevar el estómago Bien lleno Cuando patrulle en la noche Por la ruta 2 No me canso Donde irán la foto De verdad Muchísimas gracias Uff Estoy súper cansado Llevamos casi todo Un día entero Sin parar caminando Con lo que pensaba Que es la mochila Vale Puedo volar Pues nadie Nadie me dice la escena A ver Había que hablar Con los habitantes Pero es que esto Nos ha desbloqueado Vale Es que aquí Ha dicho que habláramos Con los de Pueblo Herato Y Nos decían algo más Pero es que no Vale Eh Esto es la ruta 2 Así que por aquí no está A no ser que vayamos a la escuela Y nos cuenten algo En la escuela La escuela estaba por esta Si no recuerdo mal A ver por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada No hay nada Por aquí No hay nada ¿Y esto? ¡El huevo! ¡Oh! Se está abriendo el huevo A ver A ver ¿Es una forma regional ¿O qué es? ¡Ah! Es normal Pulpins ha salido del juego Vale, vale Es un Pulpins normal Vale Vale, sí quiero dar un apodo Eh ¿Cuál le toca? Sobri 3879 Vale A ver Sobri Ahí está 3879 Vale Vale, 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 vale A ver Vamos a ver cómo es Pero es un tipo normal ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, datos Vale De la guardia Uy, considera impetuoso y bobo Absorbe fuego Sube el poder Si es atacado con fuego Lo que pasa es que Está a nivel 1, eh Salen a nivel 1 Madre mía A ver Cuidado que salen a nivel 1 A ver A ver Comenta mi cosa Te ves en cuenta Porque si ellos están Vale En serio No sé Entonces ¿Quién me cuenta? Si alguien sabe Quién me cuenta Quién me tiene que contar las cosas Que me las deje abajo En los comentarios Y lo veo en el siguiente episodio Vale Esto es una escalera ¿Aquí no estuve la otra vez? No estuve la otra vez aquí ¿Esta escalera no la vi? ¿Por qué no vi yo esta escalera la otra vez? Vale A ver Cuidado ¡Hola! ¡Cuánto tiempo dar! Me alegra saber que estás bien ¡Ey! ¿Esta cara? ¿No me recuerdas? Eres el alumno más aventajado de toda la escuela ¿Y has perdido la memoria? ¿Cómo? Bueno Supongo que no te acordarás Claro ¡Qué tonta! Un golpe en la cabeza Ya veo Debe ser duro no recordar nada Aunque en tu caso No sé si es mejor Ahora que lo pienso ¿Cómo que? Aunque en tu caso No sé si es mejor ¿Qué se supone que me he olvidado? A ver A ver ¿Qué se supone que he olvidado? ¿Algo más? Bueno Espero que vayas recuperando tus recuerdos Poco a poco Vale Esto es nuevo Porque aquí lo estudiamos Eso está cerrado Es la sala del profesor Eso está claro Que no tengo permiso Para entrar aquí Vale Mira Había objetos Y todo ahí abajo Y me lo salté Cuando estuve aquí Maldita sea A ver Vale Cuidado Por aquí Por aquí Objeto A ver ¿Qué me salte? Un carabelo raro Oye Me salte un carabelo raro Vale A ver Por aquí Me ponen de los nervios Esas personas que no estudian Y solo con prestar atención En clase Sacan buenas notas Como lo hacen Maldita sea A ver Quieto Estoy diciendo un libro Lérgate Ah No puede ser Dije que estudiaría Y al final Me pasé toda la tarde Sin hacer nada 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 Ahora no me sé Teada Vale A ver Vale No puedo entrar A ver Los profesores A ver Vale Pues no sé Entonces Alguien En serio Si sabéis Con quien tengo que hablar Para que se active Lo de Miku Dejadmelo abajo En los comentarios Si es que no lo sé Vámonos Bueno Tengo que ir a la A la cueva Bien Tengo que ir a la cueva ahora Porque os acordáis Que había unos árboles Que no nos dejaban pasar Porque tenemos La poco montura Así que en principio Ya nos tenían que dejar pasar A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Estaba por este lado Vamos Maldita sea Cuando sale La Es que lo odio Vale Esta es la guardería Digo Esto es nuevo No, no Esa es la guardería Por aquí Por aquí Por aquí Hay una casa Que estaba cerrada La otra vez Y sigue zorrada A ver Paso por aquí Vale No quiero que nos salgan Pokémon Así que voy a utilizar Los repelentes Que nos han dado Uy Salí primero De todos Los repelentes No faltéis ¿Vale? Usamos repelentes A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí En sí luché con todos Así que no debería lucharme nadie Vámonos 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 Ahí está Y en principio Camino de la playa Puedo cortar todo esto A ver Ahí mismo Os da con lo que impide el paso Aquí Sí A ver Oye Sal Stitzer Espérate Porque no se ve ni Así Desde aquí abajo A ver Sal Stitzer Sal Stitzer Y lo corto todo Voy a cortar todos Vamos Stitzer Corta todo Arbolito Arbolitos a mí Vamos Venga 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 Y este también Bien Y este también Vamos Y este también Voy a cortarlos todos Por si acaso Que no se diga Que no se diga Que no cortamos Vamos Y Vamos Vale Ya está A ver Reprenda Dejado de hacer efectos No Porque esto es ruta nueva Y aquí tiene que haber un Pokémon Uh Se puede tirar por aquí también Hay un Libby saltando por ahí Oye Aquí hay muchísimas cosas Uy Ahí hay Pero no puede pasar Como un derrumbe o algo Vale Vale Muchas cosas Muchas cosas Nos están deparando aquí A ver Cuidado Cuidado que aquí hay muchísimas cosas Vale ¿Por qué es por donde han salido? Ya han salido todos los árboles Ya Eh Caminar de la playa No este Pueblo Caliope A ver Llego ya al pueblo Un combate Vale Aquí hay hierba Así que no puede salirnos nada Y este será el pueblo Vale Ciudad Caliope A ver A ver A ver No quiero entrar en la ciudad todavía Porque nos queda por ver Todas estas rutas Así que lo que vamos a hacer Es quedarme en el sitio Ahora Tengo que investigar todo esto Y lo decidí también Madre mía Es que se nos ha abierto Ahora un mundo aquí entero Vale Nos quedamos por aquí Chicos Nos quedamos por aquí Interesante El combate muy interesante En serio Si sabéis con quien tengo que hablar Para desbloquear la escena de Miku Dejadme abajo en los comentarios Porque quiero conocer más de eso Entradora Pues eso es Y dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríos a mi canal Se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! No! ¡Gracias!